Hoy me comprometo a hacer cambios en mi vida y en los demás. Gracias a mí. ¡Somos Exo! Sigan adelante que nosotros podemos. Somos mujeres bien luchadoras, bien berracas para seguir adelante y triunfar en la vida. Este proyecto tiene como fin dar este pasito adelante para aquellos jóvenes y cabezas madres, cabezas de familia, con la intención de que puedan tener esta base y comenzar de cero. Cada día que participan en el curso van compartiendo sentires, van compartiendo conocimientos, experiencias anteriores, que apoyan entre las personas que participan en los grupos. Y justo esto genera una red, una red de apoyo, una red de contribución, una red de cultura, de comercialización. Es importante que al asentarse, al llegar a nuestro país, puedan integrarse social y económicamente. Hemos buscado promover justamente lo que se llama el enfoque nexus. Cómo logramos pasar de una asistencia humanitaria a estos grupos vulnerables, en este caso la población en movilidad humana, hacia un enfoque de desarrollo. Cómo elaborar un plan de negocio adecuado, con un estudio de mercado pequeño que se pueda realizar. Hay herramientas múltiples. Efectivamente le van a ayudar a hacer un plan de negocio. Cómo hacer este flujo de ingresos, de ingresos, cuánto me costó, en cuánto lo puedo vender. Entonces lo que hacemos con este proyecto es darles herramientas. Herramientas que efectivamente les ayuden a crecer. La fotografía de producto es algo innovador, con muy pocos recursos, con apenas recursos que uno puede encontrar en casa. Saber cómo utilizar un teléfono y poder realizar una fotografía de producto. Que permite que las mujeres hagan un branding de su producto. Es decir, puedan desarrollar una marca, generar un mensaje comunicacional de su marca. Y así mismo tuvimos una formación de taller en género para que las mujeres puedan empoderarse con los talleres de género, con la formación, con la entrega del capital semilla. La idea es que a partir de estas oportunidades se generen emprendimientos que en el futuro crezcan y puedan generar mayores recursos para la población vulnerable. Cuando empezamos el curso les dije que las limitaciones son mentales. Porque la riqueza más grande no es el dinero. La riqueza más grande que tiene el ser humano es el conocimiento. Y si usted se desarrolla y crece como persona y con conocimiento, tiene las puertas abiertas de todas partes. ¡Somos mujeres, en el poder de la edad, en el poder de la edad!